Y vamos a cantarles esta noche un coro muy antiguo que es sobre los prados, puse este Señor. Amén. Y ve, vení andando con nosotros. Vamos a cantar. Y yo creo que esto quede, ¿cómo se llama? Pegado en el mural de mi casa. ¿No? Esta voz imprimida de todos cantando una canción de alabanza, Señor. Y vamos a decir sobre los prados, puse este Señor, el poder sin igual de dos manos. Y ustedes pueden ver que mi padre, el primer requisito era escuchar o cantar. Y bueno, eso se cumplió entre los hijos, entre los nietos como la ha ido muy bien, porque a mi nena le gusta mucho cantar. Pero bueno, al menos, entre nosotros y los hijos se cumplió, porque el que cantaba mal no se podía besar. Y bueno, eso se cumplió, porque el que cantaba mal no se podía besar. Y bueno, eso se cumplió, porque el que cantaba mal no se podía besar. Hacer los ríos correr y la cruz de la fe Para llenar el mar y la abundante tierra Dominas tú sobre el cielo y la tierra Oh Señor, cuántos años sobrevive Hacer los ríos correr y la cruz de la fe Para llenar el mar y la abundante tierra Dominas tú sobre el cielo y la tierra Oh Señor, pon tu mano sobre mí 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Amigo perdido, te ayudas a conseguir. Sabes que todo está en mi amor, y que solo tu da. Solo quedamos tiempo a error, solo confiamos de ti. Queremos vivir contigo, nos veremos allá. Solo quedamos tiempo a error. Este día de todos nosotros, amén, no te mando, que Dios siempre está repitiendo esta canción. Y en verdad, este día de nosotros ahora, si Él no nos obligara a ayudar. Amén. 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 Si el Señor está diciendo, si el Señor sería como un pájaro herido que se muere en el suelo, sería como un siervo quebrado por amanecer el cielo. Si no fuera por su gracia, por su gracia y por tu amor. Si no fuera por su gracia, por tu amor. Si no fuera por su gracia, por tu amor. Si no me hubieras perdonado, a ver solamente quiero escucharte decirlo. ¿Dónde estaría hoy si no me hubiera estado cansado? En el río vacío en mi corazón, a la vida sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por su gracia, por su amor. Si no fuera por su gracia, por su amor. Sería como un pata de hilo que se muera en el suelo. Sería como un siervo quebrado por agua en el cielo. Si no fuera por su gracia, por su amor. Si no fuera por su gracia, por su amor. Si no fuera por su gracia, por su amor. Si no fuera por su gracia, por su amor. Si no fuera por su gracia, por su gracia, por su gracia. Si no fuera por su gracia, por su gracia, por su gracia. Y esta noche nos traerá la Palabra de Dios. Amén. Que el Señor bendiga a Elizabeth Cruz. Amén. Amén. Ciudad de la Palabra. Amén. 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 10-20, ok, tenemos como una hora a suerte, ¿verdad? Se lo sumamos. Estoy tan, tan emocionada de estar aquí con ustedes, que no sé cómo empezar. Primeramente, darle gracias a Dios, porque es un Dios muy, pero muy bueno. Diga, Dios es bueno. Dios es bueno. A mí te voy a decir, Dios es bueno, y te voy a decir siempre. Dios es bueno. Siempre. Dios es bueno. Siempre. Dios es muy bueno. Siempre. No solamente cuando llegan visitas a la iglesia, no solamente cuando tenemos comida en la mesa, no solamente cuando nos ponemos algo de vestir nuevo, Dios siempre es bueno. Eres muy bueno. Así es que estoy muy, muy, pero tan emocionada de estar acá con ustedes. Tengo tanto que contarles que no sé si en bastante tiempo, pero tengo que ver la palabra de Dios primeramente. Queríamos cantar, porque mi sobrina quiere cantar una canción en inglés. ¿Qué les parece? ¿Me gustaría que le escucharan algo en inglés? Porque no sé si es el trigo de Dios de verdad de interpretación. No, pero es una canción que estaban tocando aquí temprano, que se hizo muy, muy famosa en los Estados Unidos, y en inglés es shout to the Lord. Diga, shout to the Lord. Shout to the Lord. ¡Guau! ¡Qué bonito la lengua es! ¿Les salió? Perfecto. ¿Saben qué quiere decir shout to the Lord? Quiere decir canta al Señor. Canta al Señor. Grita al Señor. El shout quiere decir gritar con jubileo y la canción de shout to the Lord. Así que quisiéramos cantarla con mi hija Philly, la Judy, a ver, mi hermana. ¿Dónde está Stephanie? Stephanie Capullero. We're going to sing. Vamos a tratar de cantarla. Mira, hermanos, perdónenos, no hemos de que llegamos. No hemos practicado. En el ártirio, creo que veníamos practicando un poquito, ¿no? Allá en el campo, cuando fui junto con mi familia en la Navidad, practicamos un poquito también. Pero esta canción tiene una unción excelente, hermosa, preciosa. Esta canción de Canta al Señor. La autora de esta canción, que es autora de Ana, ella testificó que cuando ella escribió esta canción fue en el momento más bajo de su vida. En el momento que estaba pasando más problema y todo se veía oscuro. Y no podía mirar nada más. Y cada vez no se va a ver sus problemas, pero dicen que se puso a mirar la creación de Dios y sus ojos se la abrieron. Y empezó a cantar y a alabar a Dios y las cosas mejoraron porque empezó a ver el mundo diferente. Cuando tú confías en Dios y te ha habido el problema y tus ojos espirituales se abren, ves que el mundo es diferente y Dios te da solución para tus problemas. ¿Sabes? Así que si hay algo que te ha pasado una tormenta en su vida, como esta hermana que hizo esta canción, yo creo que tú también dirás, Señor, este momento oscuro va a pasar porque te voy a cantar con todo mi ser cuando un grito de tu creación. ¿A ver? Ya querés ayunar, ¿por qué tú quieras hacer un poquito? La voz de ella está mal, que me encanta, y quisiera cantar en la muelle, pero nosotros tenemos los tonos más bajos, se nos ha bajado los tonos, parece. No sé si será. Nosotros cantábamos, mirad, pero no sé qué pasó. Será que estamos en la otra línea, la línea del Ecuador, la altura, no sé lo que es, el desierto, no sé lo que es, pero lo leo porque vamos al Señor. ¿A ver? Creo que están sacando los contos. Lo leo, ¿sí? Ya lo tienes. Adora al Señor, le mande a los llevadores y prepara tu corazón para recibir la palabra. Esta noche tiene también. ¿Ok? Mi Cristo, mi Rey, Quiero encantar las maravillas de tu amor. Con suelo, refugio, Sobre la fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca se sentía dura. ¿Sí? casa, señor, no da la creación, un rato de majestad, sea un rey, donde está el aire, en la roya, al sujedor, De tu nombre, danza de homo, sonía, tu poder. Por si atreverte, amaré y diré, un incontrable promesas verás. 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 Amaré y diré, un incontrable promesas verás.